No juzgues a un libro por su portada. ¿Te suena esta frase? Bueno, el caso que veremos hoy retrata perfectamente el significado de la misma. Detrás de una apariencia inocente puede esconderse un terrible monstruo. Tal fue el caso de Dorotea Puente, o más conocida como la abuela asesina. Nadie sospechaba de una dulce y tierna abuelita, pero la verdad fue que a sus secretos literalmente los enterró en el jardín de la pensión que administraba. Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Rhodelands, California, Estados Unidos, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Trudy May, Shades y Jessie Shades Gray, eran recolectores de algodón, pero murieron cuando ella era tan solo una niña. El padre murió de tuberculosis y su madre murió en un accidente de moto. Con tan solo 9 años de edad, Dorotea fue enviada a un orfanato, donde sufrió toda clase de abusos sexuales para después vivir con uno de sus familiares en Fresno. Con los años, se fue convirtiendo en una mentirosa patológica y utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos. Dorotea se casó 4 veces, la primera a los 16 años, con el soldado Fred McFall. Las mentiras de esta no se hicieron esperar. Esta llegó a decirle que a los 13 años vivió la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima y que era hermana del embajador de Suecia o que era muy amiga de la actriz Rita Hayward. Con los años, McFall descubrió que todo lo que decía Dorotea era una mentira. Tuvo dos hijas con él, pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó y ante tal humillación, la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco. Prefería que todos creyeran que él estaba muerto a que sepan que éste la dejó. En 1960, Dorotea se enfrentó a su primer problema con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y mayores. Fue aquí cuando inició su etapa delictiva, administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. En este tiempo, contrajo matrimonio con el sueco Axel Johansson, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después, se volvió a casar nuevamente con Roberto Puente, 19 años más joven que ella y del que tomó su apellido en Ciudad de México. Tras dos años de matrimonio, Dorotea se separó y formó una especie de pensión de tres plantas y 16 habitaciones ubicada en Sacramento, donde alojaría allí a sus futuras víctimas. En la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo, en 1976, Dorotea se pasó los días frecuentando distintos bares en busca de hombres mayores a los que estafar. Primero, los conquistaba para posteriormente falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras dos años y medio de condena. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Esta se mostraba totalmente amable y generosa, pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo. Los vecinos recordaban como Puente era de lo más protectora con su césped, hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo. Había un buen motivo para esta actitud. Bajo esa tierra, ocultaba los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas de ella fue Ruth Monroe, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de algunos fármacos. La policía le creyó a Dorotea cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Después de todo, ¿quién podría dudar de una dulce ancianita? Seguramente eso se cruzaba por su retorcida mente, pero esa no sería su única víctima. Un pensionista, Malcolm McKenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarlo y robarle, así que fue sentenciada a cinco años de prisión. Pero ni la cárcel impidió que la criminal parase de delinquir. Durante su encierro, hizo amistad con Everson Gilmout, con quien emprendió una relación sentimental que continuó una vez que ella fue libre. Entretanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos desaparecieron misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva muerta. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo tenía puestos los calzoncillos a rayas cuando lo encontraron. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78 años de edad, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble de Dorotea, y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La denominada por los medios como La Abuela Asesina, también mató a James Gallop, de 62 años, y a B. Raffaelle Martín, de 64 años. Todos eran huéspedes en su pensión, y esto le valió al inmueble ganarse el nombre de la casa de la muerte. Pero estos no fueron las únicas víctimas de Dorotea Puente. Gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Herberson Girmont en noviembre de 1985. Dorotea le mandó a construir una caja de madera con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después, le pidió que la acompañase hasta un almacén para depositarla, pero durante el camino le ordenó que lo tirara en el río, al lado de un vertedero. Flores obedeció sin rechistar y sin saber que dentro de esa caja estaba el cuerpo de Girmont. El primero de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente, pero debido al estado de descomposición, los forenses no lograron identificarlo hasta pasados tres años, tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Girmont que éste seguía vivo aunque estaba un poco enfermo. Las mentiras de Dorotea, conforme pasaba el tiempo, solo crecían y se volvían más macabras y oscuras. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en lo que decía Dorotea. La asistente social Peggy Nickerson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en estos años, ya que le inspiraba confianza a Dorotea. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror, sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña, que era apropiarse de sus pensiones. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí, falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques y, si alguien la descubría y la enfrentaba, lo asesinaba. Siempre utilizaba el mismo modus operandi, un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Una vez muertos, los enterraba en la parte trasera del inmueble, pero tarde o temprano sería descubierta. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse más del olor que emanaba de la pensión de Puente. La anciana siempre justificaba a Eledor atribuyéndolo a restos de pescado a un problema con las cañerías. A esto se sumó que Álvaro Montoya, al que todos conocían como jefe, desapareció de un día para el otro misteriosamente. Puente explicó que decidió regresar a México, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto el hombre hizo arreglos en el jardín, nadie lo volvió a ver. Era el mes de agosto. El 7 de noviembre, después de la denuncia del asistente social de Álvaro, la policía se personó en la casa de huéspedes de Puente para hablar con Montoya. Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre su paradero, los agentes se marcharon. Simplemente le creyeron. Pero 5 días después, regresaron para registrar la casa. Algo sospechoso estaba ocurriendo en esa casa. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se pescataron de que la tierra estaba removida. Cabrera acabó el terreno, tiró algo que creyó una raíz de árbol, pero se trataba de un hueso humano. Era, como ya mencioné antes, la pierna de Leona Carpenten. Durante las siguientes horas, hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que, en un primer momento, la policía, sorprendentemente, no la encontró sospechosa. Tanto es así que, con la excusa de salir a comprar café, Dorotea emprendió una rápida huida. Lo hizo a Los Ángeles, donde trató de captar una nueva víctima, Charles Wilges. El hombre, un jubilado al que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johansson. Así es, Dorotea Puente se había cambiado el nombre para pasar desapercibida, pero esto no le duró mucho. Después de dos horas de charla, la pareja quedó en verse al día siguiente. Pero cuando Wilges regresó a su casa y puso la televisión, vio que la mujer era una peligrosa asesina en serie, en busca y captura. La cara de Dorotea estaba por todos lados. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando su participación en los crímenes. Con todo el cinismo, afirmó que cobraba cheques, pero que nunca mató a nadie y que solía ser una buena persona. Sin embargo, las pruebas indicaban todo lo contrario. El examen post-morte en a los cadáveres reveló que las víctimas tenían gran concentración de un sonífero en sangre, además de las huellas de la asesina. Por no mencionar, el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes ya fallecidos. Puente tenía un claro móvil económico para perpetrar estos asesinatos. El 25 de abril de 1990 se inició la instrucción del caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta tanto los argumentos de fiscalía como de la defensa, el juez, Gale O'Hanensian, acusó formalmente a Dorotea Puente de nueve cargos de asesinato. Durante esta vista preliminar, el fiscal retrató a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y fría como para acabar con la vida de sus clientes con tal de hacerse con sus ingresos. El juicio comenzó en octubre de 1992, con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y pruebas. El fiscal Yonomara pidió a los miembros del jurado que no se dejasen engañar por las apariencias, porque detrás de aquel aspecto de anciana bondadosa, se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín a unas víctimas a las que previamente estafó. Inclusive, engañó al personal que tenía contratado para que cavasen zajas y hoyos con cualquier excusa. Por todo ello, el fiscal pidió la pena de muerte. En cuanto a la defensa de la procesada, llamó a declarar a testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea, personas a las que ayudó y guió años atrás y que sin ella no estarían ahí. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre la de amparar a los más desafortunados, dadas sus circunstancias personales en la infancia. Pero esto no era verdad. El 11 de diciembre, el magistrado dictó sentencia y condenó a Dorotea a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sorriendo a sus abogados que nunca mató a nadie. Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, en Chouchilla, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Esta murió el 27 de marzo de 2011 a los 82 años de edad por causas naturales. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.